Hola amigos, hoy les quiero hablar de un tema que es bien importante, bien interesante y es si la belleza es suficiente. Y me refiero a que si es suficiente para, por ejemplo, tener una relación, formar una relación, conservar una relación o hasta para influir en una amistad, en un empleo o en el ámbito familiar inclusive. Según mi opinión, esto no es suficiente. Creo que es más importante la mentalidad de una persona. La mentalidad de una persona es lo que lleva a una persona a lograr objetivos, a alcanzar metas. Por ejemplo, se puede ver la historia de personas que han ganado concursos de belleza y hoy en día lamentablemente viven en la calle, cayeron en las drogas o perdieron todas sus fortunas. Entonces podemos ir haciendo esa conclusión. Es decir, si una persona físicamente es muy atractiva, tan atractiva que gana un concurso de belleza y aún así la belleza no le asegura un futuro promisorio, no le asegura un éxito, no le asegura una prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que en realidad asegura o puede ayudar a conseguir ese futuro promisorio o ese futuro de prosperidad, ese futuro de éxito? Bueno, yo creo que es la mentalidad. Bueno, gente que lo puede hablar con propiedad y creo que son un ejemplo, yo les nombro a alguien, a Karl Rundfolt o Karl Rundfolt. Bueno, yo lo conocí a través de los videos de Dominguero. Yo sigo este canal. Dominguero me parece muy entretenido. Y en uno de sus videos, él muestra como un millonario, millonario del sector de las criptomonedas, sale en la ciudad de Dubái a comprarse un carro con Bitcoin, aunque en realidad no lo compra con Bitcoin, lo compra con dinero fiat, solo que conserva su dinero en criptomonedas, hace el trading, lo convierte en dinero fiat y lo compra de esa manera. Bueno, de esa manera fue que yo conocí a ese personaje por video y desde ese momento he investigado acerca de su vida y me ha parecido bastante interesante, porque él hace escasos tres o cuatro años era cajero en un supermercado en Suecia, ganando pequeñas cantidades de dinero al mes y en poco tiempo se convirtió en un multimillonario y él indica que él logró esto a través de la mentalidad y es bastante, bastante interesante esto, porque él indica que cualquiera lo puede lograr. Es decir, que según su conclusión, a través de la mentalidad de lo que uno piensa, lo que uno siente, uno en poco tiempo, en escasos dos o tres años, uno puede llegar a convertirse en eso que uno desea, que uno siente, que uno piensa. Entonces, creo que vale la pena y es importante tomar en cuenta esto y saber qué pensamos, qué sentimos y qué deseamos. Es decir, que de forma inconsciente vamos obteniendo cosas y vamos logrando cosas en la vida, pero es aún mucho más deseable ir consiguiendo, ir obteniendo éxitos y las cosas de forma consciente e ir alimentando ese inconsciente a través del cual este inconsciente domina la mente y lo lleva a uno hasta donde esos pensamientos inconscientes lo dirigen. Entonces, es importante eso, saber dónde tenemos nuestro corazón, de dónde tenemos nuestra mente, nuestros pensamientos, porque hasta allí es donde vamos a llegar. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tener fe en la vida, hay que tener fe de las cosas, que las cosas pueden salir bien, hay que tener pensamientos positivos, pensamientos de éxito, pensamientos de prosperidad. Hay otro caso, ejemplo, y es el de Helen Huxerl, conocida como la reina de los concursos. Este personaje, esta persona, su historia es bastante asombrosa, porque se conoce que ganaba todos los concursos en los que participaba, y eso es bastante impresionante, porque ella dice que lo lograba a través de la mentalidad, de la energía que sus pensamientos podían transmitir. Entonces, creo que eso sí es bastante desconocido e inexplorado por la mayoría de las personas, la capacidad y el poder de nuestros pensamientos y de la energía que nosotros enfocamos para lograr algo. Claro, hablando de todas estas cosas, no quiero dejar a un lado lo que son la fe, las cosas de Dios, porque entonces uno dice, ajá, ok, creemos en esto, porque al parecer son hechos, la gente lo hace, lo practica, y cada quien puede probarlo en su vida, particularmente, puedo decir que algunas cosas las he logrado con esta ley, con la ley de la atracción, con la ley del deseo de obtener las cosas. Por ejemplo, ahí entra lo que es la mística, y hay que saber separar bien qué son las capacidades que Dios le ha dado al ser humano como dones naturales, aunque estos parecieran más bien que actúan como magia, pero no es magia, creo que es la capacidad que Dios le ha dado al ser humano de lograr y de obtener cosas. Pero, por ejemplo, hay otras cosas, y otros me refiero a dones grandiosos que Dios da a las personas que se acercan a Él, y ya eso sí escapa de la capacidad del ser humano. Entonces, sí he querido hacer una distinción acerca de lo que podemos lograr con los dones naturales que Dios nos da, con la capacidad que tiene el ser humano de lograr, de construir y de crear cosas, y hacer la distinción de los dones sobrenaturales que Dios nos da cuando nos acercamos a Él. La vida es muy corta y hay que saberla vivir. Hay que echar mano de todas esas capacidades que Dios nos ha dado para lograr metas y lograr objetivos. Pero pienso que sin dejar a Dios a un lado, puesto que al final del cuento, al final del túnel, pues lo vamos a encontrar a Él. Y vale la pena creer en Dios, pienso, porque sí, es decir, si Dios existe y después de esta vida viene la que se considera la vida más importante, entonces seríamos unos tontos si no aprovechamos nuestra vida en este mundo para acercarnos y asegurarnos la vida próxima. entonces creo que es importante hacer uso de eso, de las capacidades que Dios le da al ser humano a través de la meditación, la contemplación, este podemos visualizar, podemos procurar cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones, a estados de energía más activos, a estados de energía más prósperos para que podamos sentirnos mejor y lograr las metas que tanto deseamos, que tanto anhelamos. También para buscar de Dios podemos orar, podemos acercarnos al templo para visitarle y poder así estar más cerca de su presencia. Y es que la superación personal no solamente creo que incumbe el ámbito de lo material, de lo que podemos ver, en realidad es una tarea con mucha disciplina para mejorar el estado anímico, el estado intelectual, la mentalidad que tenemos de hacer las cosas, de buscar la solución a las cosas, de estar en constante adaptabilidad al cambio, porque lo único que sí es constante en la vida, en el mundo, es el cambio, es lo que vemos de forma constante, el cambio, la variable. Bueno, espero que les sirva lo que les hablo, lo que les comento. Saludos.